San José, castísimo esposo de la Virgen María, animado por la confianza en tu bondad y poder, pido que protejas y bendigas a mi familia. Tú que experimentaste la angustia por la pérdida del niño, guía a mis hijos por el sendero del bien y defiéndelos de los peligros de la vida presente y de la muerte eterna. Glorioso San José, a quien el Papa Pío IX confió la protección de la Iglesia Universal, defiéndela de todo peligro. Acompaña a tus pastores para que sean custodios fieles de su rico patrimonio de justicia, verdad, paz, verdad y vida, como tú lo fuiste de Jesús y María. En tus manos pongo mis angustias y alegrías, mis cruces y anhelos, para que al final de la vida podamos gozar contigo de la felicidad eterna en el paraíso. Amén.